Hola amigos, si ya están aquí en su programa de Pelaguito y en la boca, ay no saben hoy Si está bien buenísimo el chisme, porque bueno, en primer lugar, porque ya saben que la Yoyis Samitis no sabe estar en casa elegante, entonces de allí hay un problema, pero bueno, vamos a ver que no se nos sorprendan mucho mis Samitis, espero que esté tranquilo, que esté calmado, porque ya saben, pobrecito, bueno, no da ni, bueno, ni con las de Infonavit se acomoda, pobrecito Bueno, pero con ustedes, la única Yoyis de la comunicación, del cine, del teatro, de la carpa, del cabaret, del que más, del table dance, porque también hace esta cosa del tubo, uy, no, es buenísimo Hijos, hijos también Bueno, también haciendo hijos, es una cosa maravillosa, en todo, la Yoyis es la Yoyis, con ustedes, el señor Jorge Samitis Público querido, ¿cómo estás? Bravo Bravo, público querido, un placer Pelayo, un gusto estar aquí Sí, qué bueno Y como puede ver público, no estamos en nuestra casa habitualmente Ya les dije que luego te ponen un impertinente No, es que qué casa, eh Te ponen un impertinente Hemos ido a bastantes casas, con el perdón de todas las que nos han invitado, muchísimas gracias Pero esta es mi favorita, ¿eh? ¿Ah, sí? Esta es mi favorita Sí, no, 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 uno que vive en la alianza popular, que parece que hay un señor López Obrador Oiga, no, esto, yo dije, qué bonito está el hotel público, imagínese usted Pero, oiga, suscribas, es muy importante Ay, sí, por favor Para que se mochen con una lana y puedas seguir haciendo esto Sí, 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 claro, podamos pagarle Bueno, ya no tenemos ni a Miguelín A Miguelín, se nos pidió incapacidad el Miguelín Ay, no puede ser Se fue a que le acomodaran el Liu, imagínese Ay, no es cierto, Miguelín ¿A qué vamos, Pelayo? A comentamientos A comentamientos Ahí le va el comentamiento, dice Me encantó, dice Mayra Reyes, me encantó, pero casi no se oye Isaura, chequen el audio Les voy a explicar algo Es que con Isaura tuvimos un problema, se cayó el micrófono, ¿te acuerdas? Ah, sí, la pobre de Isaura Espinosa Con la chinche Hablando así, ya ven cómo habla tan intenso mi Isaura Pues ni así, porque se le cayó hasta sus adentros el micrófono Entonces, pues no, no, por más que ella hablaba así, no se le oía Pero bueno, ya, perdónenlo Dice Blanca Súchil Ay, Súchil Súchil Ay, Súchil, Súchil Saludos a Jorge Rosita Ay, Madres Angusá, dice pleito de domésticas Lo de Daniel Bisueño y Raquel Vigorra Ya ves que Raquel estuvo con nosotros Ay, bueno, pero ya pasó Adriana Ramírez, dice Qué risa el infectololololólogo Dice así ¿Quién es el infectolololólogo? Quince, pues un, tú así dices, ¿no? En uno de los programas, ya ves que luego la gente nos ve Ay, pero digan de qué programa Agustín Moreno dice Rosita y Jorge, les felicito, agradezco por la hora tan agradable que me hacen vivir cada semana Ay, qué bueno Ojalá durara más tiempo porque son muy interesantes sus pláticas Sigan adelante Bendito No son analfabetas como Gatilea Monta Ay, no, no, no Ay, no, 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 si me estamos tú No, muchas gracias, muchas gracias, agradece Mirosoul, dice siempre ameno y divertido el programa, felicidades Laura Morales, Rosita, me da gusto verte caminando Bueno, así muchas, Danita La Danita Morgan, nos manda saludos Raimundo Santiago, Diana Isabel Mi Paulo Paulo, Paulo de Brasil Sí, me doy cada uno Paulo, 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 Paulo Dice, muy bonita entrevista, me gustan sus entrevistas Saludos a Rosita También ya siempre, Samitis, muy divertido ¿Yo no estoy bonito o qué? No tú eres nada más una Yoyis. Danita dice pura risa con ustedes, que noche tan padre abrazos a la Yoyis y a Rosita muy divertido el programa que invitemos a Regina Orozco Regina Orozco vive en Cuernavaca según yo, pero pues vamos a hablarle que invitemos a Teo González nos mandan saludos de Ciudad Juárez de Honduras, de Guatemala aquí está el Paulo primer comentario, saludos desde Brasil Ra Ra Radis y así muchas gracias por por vernos y ahora sí vamos, porque invitadasa invitadasa, como invitadasos nosotros que pudimos venir a su casita de Sololoy pero no han aceptado nada oigan, este programa fíjense, el tema de hoy es este usted tiene carácter fuerte y le han dicho ay, eres muy changrón ay, no, qué miedo ay, no, qué susto porque te den como como que eres muy malora Dios Santo dice ay, por favor es que estoy hasta sudando de los nervios Chihuahua ay, Dios mío miren yo también a mí a mí la verdad a veces sí me han dicho ay, no, es que usted me habla muy fuerte ay, es que ay y uno es un pan de Dios es una cosa muy linda pues quiere decirles una cosa que nuestra invitada fíjense, es de carácter fuerte porque no se nos deja de cualquiera eso sí pero entonces la andan criticando que ay, no pues debe de ser muy maluca y luego como en la televisión la sacan de maluca piensan que siempre es maluca pues no es cierto es un pan de Dios bueno, ahorita vamos a ver no, yo sé a mí se me dio miedo ahorita cuando salió por eso ¿por qué? no, se impone no es cierto es un encanto es una buena mujer es una hermosa sí ella es Laura Zapata ¡Bravo! ¡Qué bonito! Laura, un gusto, un placer ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Más bonito más bonito eres tú porque ¿no te ha pasado de que dicen no? esa Laura es medio maluca hombre me pasa todo el tiempo o sea con toda la gente piensa que eres maluca pero claro o sea una vez me quedé sin cocinera cuando tenía familia grande ajá y entonces yo desesperada porque estaba grabando telenovela y entonces una muchacha entonces una amiga mía me dice oye ¿sabes qué? que me voy a ir a París y te voy a dejar a una señora que ha durado 12 años en mi casa que es una tipaza encantadora ay sí bueno que ya hablé por teléfono cuando supo quién era dijo no señora usted me perdonará pero yo no lo voy con esa señora porque ella es muy mala y trata muy mal al servicio ay pero ¿por qué dice eso? y no pues por las novelas sí ay señora no ves por las novelas bueno hace tiempo hace tiempo pero siempre me ha pasado pero también yo mira no quiero que me vaya a decir Laura ahorita como le dijo un día María Félix a Julio Alemán cuando Julio Alemán llega al programa Verónica Castro y dice don Julio no María es súper sencilla es una mujer y María se enojó porque oye tantos años haciendo este papel para que este venga pero a Laura he tenido oportunidad muchas veces de tratar a Laura y es increíble es súper buena onda claro amable educada inteligente muy linda es linda qué lindo oye pero si por ejemplo vas al banco vas al súper o algo no ahora ya no ahora la gente me admira y entonces por esto de las redes sociales ya tienen más oportunidad de conocerme de saber quién soy cómo soy estos reality shows que te ponen al descubierto sí Cristo está muy bueno pero sí está muy bueno oye pero no será como decía don Héctor Suárez que Dios lo tenga a fuego lento don Héctor excelente actor excelente actor don Héctor Suárez que me decía en una entrevista don Héctor yo no soy problemático o sea el problema es que yo no me dejo y nos confunden con problemáticos no será también eso que tú nunca te dejaste la gente no está acostumbrada a la verdad exactamente la gente no está acostumbrada a que le digas esto es un anillo ajá por ejemplo y ese es una pulsera la gente no está acostumbrada a eso la gente está acostumbrada a que le den el avión y a que le doren la píldora exactamente y también la gente es muy dada a no ser como es a no decir lo que piensa por el que dirán o por caer bien o porque no se enoje conmigo o porque o porque o porque así es y yo creo que mira siempre toda mi vida he sido así pero a estas alturas del partido cariño ay no ya no ya no le tengo que donar la píldora ay no a nadie ni a andarle dando gusto a nadie exactamente entonces yo creo que eso es muy importante yo creo definitivamente que que decir la verdad y decir las cosas de frente exacto y a la cara la gente no está acostumbrada a eso oye mi zapatilla de cristal nada más dime una cosa ay dime mi pelayita mira quiero saber por qué tenemos a zapata si fue tu pariente porque zapata me cuida ah te cuida ese zapata me cuida las espaldas ahora le está en el lugar privilegiado que de aquí para allá ve la puerta de mi casa ve el jardín y entonces tiene todo el control ese zapata es de un queridísimo amigo mío pintor muy importante ajá a nivel internacional que se llama Eduardo Urbano Merino entonces me hizo el favor de regalarme ese maravilloso zapata pero no no soy pariente de ese zapata me hubiera encantado porque qué guapo porque qué ojos porque qué valentía pero sacaste también no es tu pariente pero sacaste verdad yo creo que sacó un poco el carácter fuerte de un zapata yo creo que sea como la yetatura del zapata el carácter yo me acuerdo que más o menos cuando una vez llegaste al programa donde yo estaba la cuchara y en eso andabas tú para algo de la ANDA para la secretaria general ah sí jugué para la secretaria y ahora me están volviendo a buscar es lo que es lo que pregunto ah sí ay sí que están arrepentidísimos pues sí después de un Ochoa oye no qué susto me da o sea me están volviendo a buscar mañana tenemos una reunión porque me dicen oye Laura por favor vuelve a entrar bueno alguien se ha atrevido a decirme eres la salvación de la ANDA yo creo que sí porque necesitan alguien así con ovario grande como Laura Zapata sí pero mira tendría realmente que tener a todos los todos los estados todos de acuerdo porque también descubrí algo tristísimo yo dije yo tengo cuatro años para ofrendarles a mis compañeros pues porque soy una persona que he viajado que tengo contactos que me hace sentar una mesa que sé negociar y que sé exigir claro y que además soy muy protectora y entonces protejo a quien amo y entonces de alguna manera yo decidí trabajar para mis compañeros caray sí que el maltrato el abuso porque ahí somos artistas ¿no? y todavía tienen 30 o 25 años o 35 y todavía les están aventando un personajito de pasadita para ay no pero es que está saliendo en la tele ¿no? oye no pero yo vivo de esto claro bueno entonces o sea tendría realmente que tener a toda la gente unida porque pues a la hora de la hora muchas personas me chaquetearon ah bueno sí entonces eso es muy triste porque digo yo no tengo ninguna necesidad ¿me evitas? sí o estamos al aire estamos al aire pero no importa no importa ahí es que está silbando mi tetera la tetera porque les quiero dar café con pastel anda ay Dios santo el cielo aquí derecho la puerta le empuja y ahí sigue el silbido ajá sí sigue el silbido y le apaga mi amor al lado derecho hasta que tope como las manecillas del reloj camina dos cuadras y ahí ya va a estar la cocina para que vean que siempre ando con mi Hermi Gómez que siempre anda tus manos tus ojos es todo oye pero además ya oíste ya oyeron ustedes que el niño el niño Ochoa Chucho Ochoa no va a ser un espectáculo para juntar dinero para nuestras jubilaciones eso es tremendo porque dentro ¿qué le pasa? porque dentro del estatuto está prohibido tocar el dinero pero ya lo tocaron ya llevan muchos millones de pesos desaparecidos por supuesto entiendo que la pandemia ha parado definitivamente el trabajo de los artistas ahora se está reactivando entiendo eso lo entiendo entiendo que las personas y los actores y las actrices todos los que están los agremiados se siguen enfermando y que hay que llevarlos al hospital y que hay que pagar sus medicamentos eso lo entiendo pero ¿y por qué no trabajan? pero ¿y por qué no firman contratos colectivos? pero ¿y por qué? porque no le dan o sea no se sientan a negociar con las televisoras grandes y no doblan las manos como lo han hecho claro porque desafortunadamente hay muchas personas que se venden claro y entonces dicen ay no pues mira yo nunca en mi vida he hecho un estelar entonces me conviene porque me van a dar pero si me das un estelar claro una primera parte pero me la pagas como estelar entonces se venden se bajan los pantalones y venden al gremio y venden a los compañeros y esa es una desgracia yo siempre he pensado y he dicho que tendría que ser tendrían que ser puestos honorarios puestos donde no ganaran dinero pues sí o a lo mejor bueno pues sabes que o sea puestos donde hubiera abogados que ellos hicieran los contratos donde hubiera contadores que ellos hicieran las cuentas no Floribel Alejandro no Floribel como cuánto gana un secretario general Laura como cuánto será como 30, 40 no sé algo así como 30 como 30 o sea ni siquiera supe o sea yo creo que un secretario general tendría que ser un secretario general de nombre de prestigio nada más nada más que se sienta a negociar oye pero que entonces que ponga la sobrina que ponga el primo que ponga el hijo que ponga a la novia del hijo como esta señora Floribel Alejandro que perdóname no que carrera tiene que prestigio tiene yo sé yo de lo que sé yo de lo que la conocí de lo que sé es que ella ha hecho teatro escolar y es una actriz de teatro escolar y entonces pues donde que cuando llegó a la anda donde cotizó que cuando llegó a la anda no tenía auto y ahora ya trae coche pues sí porque cuentan que salida de la agencia que los de la jubilación le dimos para el coche imagínate no se vale oye pero tiene al tiene a la hija tiene al esposo de la hija el novio de no sé de qué oye un nepotismo pero lo digo lo que inaceptable lo único que me deja tranquilo que que ahorita sigue el fiscal bueno el licenciado eh cuello trejo sigue al frente ¿no? bueno ojalá de la casa del actor ojalá que cuello trejo realmente le entre que tiene tamaños y ojalá bueno es que cuello trejo tiene un súper bufé es una persona absolutamente prestigiada pero prestigiosa pero ¿qué es dónde? a veces dice que sí a veces dice que no y no podemos estar jugando no o sea yo creo que a lo que le tira este grupo de la asociación nacional de actores es a vender el el mural que tenemos ya quieren firmar para deshacerse de la casa del actor o sea en lugar de traer quieren sacar y ahora ¿cómo funciona esto? porque por ejemplo yo cuando me invitaron metí yo mi mi carta me la firmó Yolanda Media ¿te invitaron a dónde? a entrar a la ANDA ajá sí pero ¿a qué ibas a la ANDA si tú no eres actor? a mí me dijeron en Televisa cuando entré a Televisa hace 15 años me dijeron este te vamos a pagar ANDA y yo a mí así me dijeron esta pero estabas como qué eh meritorio pero tú pero fíjate ahora pero tu trabajo y nos quitaban la ANDA no eras actor no, no era actor pero a mí me dijeron periodista periodista como dices tú periodista periodista y me pismó mi carta a Yolanda Mérida que en paz descanse y ahí fui todo y nunca me pelaron y a lo mejor yo sí decía oye quiero aportar o quiero ¿Yolanda Mérida o Yolanda Siani? no, Yolanda Mérida es que a mí me pidieron una carta de una actriz te firmó la carta la adorada de la Mérida adorada de la Mérida entonces me la firmó la llevé, nunca me pelaron pues no pues no meritorio 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 pero ahora lo que están haciendo es tremendo que nadie lo puede aceptar definitivamente que es a toda la gente la están jalando pues muy del estilo del gobierno federal que tenemos en este momento exactamente sí, esa es la verdad sí, sí, es el estilo por eso me gusta es el sello es el toque es la gandallez es es lo recovecoso es lo retorcido y es la mentira imperante totalmente una mentira entonces a ver venga usted para acá venga y usted joven, nuevo que no ha trabajado no importa pero ahorita vemos a ver qué papelito le damos claro venga usted acá y aunque usted no tenga nombre y aunque usted no ha trabajado ah, pero va a tener voto ajá va a tener voz y voto para qué para que vote y lo vamos a manipular para que vote por mí claro para que sigamos en el poder sí para que sigamos mamando ajá de la Asociación Nacional de Actores así es perdóname mi amor sí o sea un sardo un así se dice sí un sardo no puede tener los mismos derechos que un general de cuatro estrellas no, claro claro pues esto es lo que quieren hacer lo mismo, sí o sea que alguien que empieza que no ha trabajado que no ha cotizado que no tiene nombre ya venga a opinar y a decir qué hacer con la asociación y a gritar porque pues lo que quieren son sus gritos oye y pasando a otros temas relacionados a lo de que si es villano por ejemplo con tus hijos que son los dos son hombres ¿no? sí mis dos con las nueras maravillosos galas ¿qué ha pasado ahí? o sea ¿no les da miedo? aquí acabo de tener aquí en mi casa la dicha ajá de tener a la futura esposa de mi hijo Claudio el mayor el mayor aquí hicimos la pedida ay la pedida de mano no les da miedo no 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 me aman me aman me adoran yo creo que una suegra debe tener la boca cerrada sí y la bolsa abierta eso con esos ojos que echa oye pero no ella es buena no sí pero se ve que de que tienes tu pero por eso cobro mi amor no pues ¿cuánto traes? te puedo cachetear aquí pero ¿cuánto traes? exacto ¿de a cómo? no ves que mira yo me doy cuenta que en el del master chef también ella le hace la onda de que es bien maluca porque tiene un colmillón enorme tú se los traes pintos a todos todos mira todos te respetan ahí pues qué bueno oye me lo he ganado ¿no? claro por supuesto si no ya sabes cómo me pongo hasta el chef locochón ¿cómo se llama? Herrera hasta la Herrera tiembla con mis zapatos fíjate se pone robo qué divino es un tipazo debemos invitarlos a chef Herrera oye y en la familia o sea a mis nueras me quieren me aman me adoran mis hijos también les hago dramas ya sabes de mamá actriz ¿cómo es posible que yo y entonces no me acompañes voy a hacer un show ahora una cosa para televisión y entonces se habló de la posibilidad de que mis hijos estuvieran ¿no? y entonces digo mi hijito ahora que te vas a casar dame chance de hacer una escena o algo de yo como suegra de yo como mamá acompañándote o algo para lo de tu voz y me dice no mamá mi vida no es un reality show ¡ay! qué poca entonces hago unos dramas qué barbaridad no sé de dónde le sale ese abandono te lo chantajeas hace a su madre y entonces le digo al otro oye también tú mi amor dame chance mira el 21 de noviembre va a ser tu cumpleaños te organizo una cena y entonces invitas a tus amigos la novia tener una novia también divina y no madre yo no puedo yo no esa no es mi vida ¡órale! órale oye primer matrimonio de mi hijito ninguno de los dos se ha casado ninguno es tu primer mi hijito que se te va que se casa y todo ¿pero quién es el que es cineasta? es Claudio ¿no? el que es cineasta y productor de teatro es Claudio es Claudio que también muy talentoso o sea le fue bien ahí en sus proyectos muy talentoso él solamente ha hecho producciones a la mano con Bellas Artes o sea fui a ver una voz la voz de de Jean Cocteau en Bellas Artes una producción de él ¿no? entonces yo lloraba en un palco ¡ay! ya ven como no es tan mala entonces estoy en Bellas Artes estoy en Bellas Artes y este es de mi mijito ¡ay! el productor el mijito triunfa ¡ay! ¿y de dónde sacaste ese temple ese carácter Laura de papá de mamá de doña Eva ¿de dónde salió? yo creo que mi papá yo creo que soy muy zapata soy muy zapata somos férreos somos aguerridos yo creo que soy muy zapata y mi abuela y además soy educada por abuela entonces mochilonga y tú no hagas eso y cuidado y los muchachos y ya sabes ¿no? o sea ¿cómo dirían? en el fuego sin quemarme sí a la hora de la hora ya me voy ¿eh? oye pero pero qué emoción ¿para cuándo es la boda? la boda es el 22 de enero pero entonces no solamente eso dentro de unos pocos días mi hijo se va va a España porque acreditó en una universidad que va a estudiar alguna especialidad de cine alguna cosa ¡ah! ¡qué padre! y entonces se va y nada más regresa a casarse ¡ay! oye pero se queda a vivir aquí en México no ¿cómo crees? se nos va ¿y qué piensas de eso? en este país ¿sabes qué pienso? que los quiero pero qué bueno los amo los adoro los extraño me ha dolido el nido vacío cañón ¡ay sí! claro me ha partido el corazón porque yo soy muy mamá gallina pero qué bueno en este país la inseguridad no tiene parangón no o sea como vivimos los mexicanos con el Jesús en la boca del miedo de que nos asalten de que nos maten de que nos roben de que nos secuestren de qué de qué de qué ajá no es vida para nadie oye ¿se nos va a Gringolandia? o sea no en Europa bueno ¡ay qué padre! sí ya sabes que cuando me dijo casi lloro gotas de sangre ¿y el otro hijo? mi hijo mi otro mijito tampoco vive aquí pero y él es ingeniero industrial egresado de la Ibero oye qué padre es un genio es un tipazo también un encanto es el skateboard le encanta la exhibición oye pero entonces ya navidad y año nuevo tienes que viajar bueno sí estamos estamos planeando ajá dice Claudio bueno ¿por qué no me alcanzan? y dice Patricio bueno sí mamá y entonces digo bueno pues sí entonces vámonos de tal día tal día dice el chico dice no 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 yo nada más tengo chance de ir una semana le digo ¿cómo? saltar el charco para ir una semana de ninguna manera no hago nada no invito nada y no hablo el monedero por lo menos 15 días no no puedo mamá pues no me insistías tanto en que trabajara mamá yo estoy trabajando ¿no? entonces ahora ¿qué quieres? Patricio es el director director de Casa Guavi y se dedica también al arte a la cultura recibe a muchos artistas clásicos de todo el mundo entonces hiciste un trabajo excelente tú como mamá ¿hubo presencia de papá o no la hubo? mira presencia de papá como compañero ex marido cero nunca tuve apoyo de él ni económico ni moral no no ni económico ni nada pero ya sabes de esos papás conchudos ni por carta ¿qué? ni por carta ni por carta de esos papás conchudos de que yo no pongo nadie ya cuando crezcan me los jalo y se los jalo bueno ¿a qué? a los hijos se le atoraron con la puerta bueno entonces y luego pero siempre estuvo presente yo tampoco iba a ser una mamá envenenadora de tu papá es lo que es ¿no? tú date cuenta solo ¿no? pues sí y bueno pero mira yo creo que sí ¿y él vive todavía? sí claro sí yo creo que formé unos muy buenos hijos unos hombres serios respetuosos educados trabajadores hace muchos muchos años no sé de mamá dame ¿no? hace muchísimos años son autosuficientes mis hijos son lo que son por haber tenido una mamá así claro mi hijo se ríe muchísimo mi hijo Patricio pero tiene que haber un rigor definitivamente mi hijo Patricio se ríe muchísimo porque un día llegó y me dijo mamá me voy a tomar un año sabático yo ya sabes volaron platos ¿qué pasa? las pamparas este tapas de tibores ¿por qué yo? y me invita ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿en qué momento fue? cuéntenme todo ¿no? porque fallé como madre ¿cómo fallé como madre? ¿qué les pasó? ¿y entonces? pero pues por eso tengo tan buenos hijos sí y no daron el año sabático ah no bueno volaron ¿por qué año madre? no 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 cinco minutos te doy sabáticos y ya sí el año sabático es para quien ha trabajado diez años claro no para quien esté estudiando no no pues sí pero yo creo que conviene muchísimo más una madre enérgica claro o sea mis hijos pueden decir mi mamá era la mala porque no me dejaba dormir en casas ajenas bien mi mamá era la mala porque no me dejaba porque no quería porque tenía orden sí había una disciplina entonces son hijos de mala de mala pero que este pero que este tipo llegamos al mismo punto sí pero que este tipo de mamás a lo mejor muy en el fondo o sea que claro que quieren y son muy afectuosas muy cariñosas pero pues a veces tienes que jugar ese papel porque si no se te si no eres una mamá mala entonces una mamá mala hay muchos que dicen hay muchas mamás que dicen es que me salió malo no los hijos no te salen los haces tú los haces claro los sinceras yo siempre he pensado y como me lo dice mi mamá o sea tú eres el reflejo de lo que somos tus padres o sea nosotros te educamos o sea nosotros te dijimos qué hacer en la vida y tú reaccionas como nosotros te enseñamos claro o sea tú eres el espejo de lo que nosotros somos exactamente eso es precioso son el espejo porque los hijos no son lo que oyen no oye mijitas no son lo que ven claro claro sí tú eres el espejo de los padres entonces este qué bonito eso es que sí es cierto entonces pues entonces qué bueno qué bonito ejemplo les diste y qué padre educación les diste ahora sí dices ay qué bonito espejo tengo de mis mijitos son muy lindos y a qué edad tenían ellos cuando se separaste de su papá eran muy chicos eran muy chicos eran bebés entonces ahí también hay una prueba para las mujeres que quizás no están viendo que pues te puedes separar y tú puedes seguir con la educación sin necesidad de tener claro es que además además no se necesita el bulto allí para poder hacer la vida el rapero ahí o sea no 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 nada más una de necia que quiera fuerzas el bulto pero siempre sería lindo porque siempre yo sí me casé con la idea de siempre estar ah para siempre claro de ser una familia papá mamá y mijitos sí siempre me siempre es uno de los es uno de los dolores grandes que tengo en mi vida ah sí no haber logrado una familia en serio clásica ajá hasta que mis hijos tomaran su rumbo y su camino yo todo lo contrario yo luego ya hasta el tercer marido dije ay pero para qué tanto marido o sea a mí yo ni quería ni marido ni la casita ni el perico ni el perrito ni el odio yo no quería nada de eso y ahí estuve en esa buscándolo fíjate que bueno que no querías tres maridos Pelayo ajá sí 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 andaba probando andaba probando y tú en tu caso o sea eras muy 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 chavita muy joven mis dos hijos son de mi único marido cuando te separaste no quisiste después intentar hacer esta familia claro que sí fíjate que yo tuve dos parejas importantes ahora ya de divorciada ajá pero por ejemplo uno se quería casarse se quería casar y mis hijos y sus hijos se llevaban de maravilla bueno se aman y se adoran bueno van a venir a la boda no viven en México viven en Europa pero van a venir a la boda de Claudio y nos casamos nos casamos sí como no pero te vienes a vivir a mi casa me dice él yo digo no yo creo que tú vendes tu casa yo vendo mi casa compramos una casa nueva para la nueva familia claro no porque es que las mujeres siempre se van a casar el señor tiene una casa preciosa dije bueno ok entonces yo vendo mi casa en la parte de atrás hacemos unos búngalos y yo hago mi carril de nado y ¿no? pero vamos con el notario y entonces ponemos el 50% de la casa a mi nombre y el 50% de la casa a tu nombre ¿escucharon? señoras sí claro no se dejen ¿para mis tías? sí cuatro maridos y no le sacaron ni la risa claro porque yo no me voy a echar el tiro de que un día alguno de tus hijos que yo quiero amo y adoro y los quiero los amo y los adoro sí claro hace dos años estuve en la casa de su hija que vive en Alemania muy padre entonces no quiero que un día voltee tu hija o uno de tus hijos a decirle a mi Claudio o a mi pato y tú porque estás en mi casa y que no se les sientan mal no y sabes que no me casé por eso pero estuvo bien te ahorraste te ahorraste un problema porque él no aceptó eso no dije no si tú no aceptas eso maestro yo no voy a poner a mis hijos en la penuria de que le diga a alguien esta es mi casa y tú qué haces aquí ándale exacto no 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 vale la pena y entonces tampoco quería no tampoco tuvo mucha cercanía con mis hijos y tampoco quería un padrastro porque yo no iba a aguantar que alguien mirara mal a mi hijo uy no 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 estás de acuerdo no claro pero ahí lo hiciste tú prefiero sola por amor a tu hijo por amor a tus hijos y no por sacrificio no no por amor no por amor y las madres también tenemos que sacrificarnos porque no pues sí hay que sacrificar o sea porque tú tú decides tener hijos para qué los vas a cuidar los vas a crecer los vas a educar los vas a amar los vas a los vas a ser de verdad íntegros que se quieran que se respeten o los vas a traer como hilanchos pero después los hijos nos vamos o les vas a decir a los hijos tu nuevo tío o dile tío sí no 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 qué es eso yo conozco gente que tu nuevo tío tu nuevo papi no no entonces yo creo que esa forma también tan de ese carácter también que dices tan fuerte tan establecido tan característico tan saber qué quiero sí está perfecto y tú muy bien pero cuántas mujeres hay que por la calentura del fulano prefieren dejar hasta los hijos o sea hay que se las arreglen como puedan y yo voy con la calentura del fulano y luego los andan deteniendo en Miami y todo eso oye como a quien como a Ninel y se le advirtió se le dijo pero oye pero no 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 será que a lo mejor también por lo que tú pasaste en tu infancia a lo mejor que tú querías el formar una familia tenías ese claro por supuesto yo siempre añoré tener una familia porque pues nunca la tuve bueno tuve una maravillosa abuela que fui muy feliz con ella que ahí está en su recámara mi abuelita preciosa de 103 años que está a punto de cumplir 104 años y yo era la reina la reina de la casa entonces viví una infancia muy padre con mi abuela pero nunca te dijo pero sí dile papá a mi nuevo marido ay no como crees su marido me odiaba qué horror mira cuando mi mamá se casó con su marido yo tenía 3 años quién puede odiar a una niña de 3 años él qué bueno qué bueno bendito sea Dios ¿sabes qué? bendito sea Dios muchos años sufrí dije ay qué tristeza porque yo mi mamá yo quería mi mamá pero ahora digo fue un regalo que me hizo mi madre en vida dejándolo con mi abuela estuvo perfecta por eso soy quien soy ¿y alguna vez lo platicaron? ¿lo platicas con doña yo me imagino no que era un regalo no no esto lo pensé después pero ella sabe sí bueno ella sabe pasa el tiempo era un regalo porque las personas hacen lo que pueden con lo que tienen exactamente por supuesto y entonces no lo entiendes hasta que eres madre y de que va pasando el tiempo y la experiencia te va diciendo no pues eso estuvo mejor que saliera así eso fue lo mejor nena ¿no? entonces gracias mamita chula que en vida me hiciste ese regalo de vida claro de estar con mi abuela porque mi abuela una mujer muy recta una mujer fuerte de carácter que es la que me hizo como soy y ya después tú ya más grande nunca le dijiste a tu mamá oye yo me sentí así ay bueno claro sí y de mil formas y de mil tonos y de mil maneras ¿no? sí claro por supuesto pues es que sí todo lo que va pasando pero como hay fuerzas reclamas pero de repente sí reclamamos juzgamos a los papás pero ya cuando tenemos otra edad ya empiezas a entender muchas cosas pero ya parece pues lo que digo puede ser que sea demasiado tarde o que ya no estén o que ya no estén o que ya no están también esa parte está complicada no ande de chimolero mejor diga la verdad y hable siempre con la verdad con los papases con los mijitos también oye y ahorita y ahorita tú te sigues conservando muy bien muy guapa no quisiste tomar nada les ofrecí nos ofreció nos ofreció nos ofreció nos quieren borrachar hay una copa de vino muy elegante bueno solamente ¿sabes con quién se dejó? con Luzmari Aguilar no 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 es que mi lucha me puso el cigarro y la copa en la mano desde que entré a su casa si mi lucha nos puso luego luego el cigarro no tú no ¿cuál cigarro? no me ofreció cigarro pero no podía porque ya regresé a fumar es que me dio COVID y estuve muy malo me dio neumonía muy fuerte ay que miedo ¿cuándo? pero es difícil no no pero ya hace mucho ya hace mucho no ya ya me dio neumonía me puso muy mal pues felicidades pero mira salí te felicito se a fumar porque cuánto pues que necio eres carajo te salvaste y ahora ajá el puñal al pulmón o sea te portaste también que ahora fumo ajá no ya nada más me he hecho uno oye no no te haces ni uno pero tú cómo has vivido esto de la de la pandemia híjole qué momento tan difícil ¿verdad? qué triste cuántos amigos queridos que se han ido cuántos compañeros todo empezó con Joshua ay sí sigue Raimundo Capetillo ándale bueno Oscar Chávez también se fue también también varios y este la Césirromo hoy estaba pensando cuántos amigos hoy venía manejando ajá y venía diciendo ya no tengo amigos mi amiga Ivette de toda la vida desde niñas con las que nos poníamos los brasieres de mi abuelita y los rellenábamos de calcetines ay qué bien ay cómo estás y que yo ya que yo ya me había casado con tu hermano tiene un hermano guapísimo ajá y que me encantaba que nos trataba de chamacas y nos daba coscorrones no nosotros así con el brasier lleno de calcetines se me murió mi comadre Dillé se me murió guau y digo Lilia Aragón que se me murió también es que onda caray han sido tiempos muy difíciles muy difíciles yo he estado encerrada en casa un año un año hasta que porque mi abuela estaba en el asilo del terror maldito asilo del terror ay también es un horroroso uno no estuvo y está y sigo sufriendo con eso mi abuela sigue ¿cómo va eso? en el cuerpo de mi abuela cuando yo fui a festejar su cumpleaños 103 que me encontré con ese horror de 7 escaras en el cuerpo una con una profundidad de 11 centímetros por decirte otra de este tamaño sí sí no no es que además las escaras a mi mamá le salió una escara ¿no? en el mero centro de aquí de la de la nalga prácticamente sí por donde está el coxis ¿no? ándale entonces pero haz de cuenta que una noche estaba chiquitita y al otro día ya era un hoyo un hoyo grande y bueno no era de que nadie la tratara mal sino que es que esa cosa se hace se hace ahora sigue como el socavón en un instante se hace rapidísimo pero no yo creo que esto tenía muchísimo más tiempo Rosita y lo de tu abuelita y lo malo es que no avisaron sí eso es lo que estuvo o sea esas heridas están catalogadas en el no es denuncia sino en el expediente que yo abrí contra quien resultara responsable están catalogadas por el médico legista como de muerte yo porque pues mira aquí tengo a mi abuela y aparatos la doctora y le quedan de las siete le quedan dos ay bendito Dios bueno ya la de los once centímetros ya tiene un centímetro y todavía conserva una que tiene cinco centímetros y medio sí iban a la casa iban a unas unas chicas especiales que se dedican a limpiar y arreglar y aparte las curaciones son de caballo dolorosísimas y pero pues se vuelven es que es que es una cosa que hay que estarlas controlando todo el tiempo porque es como un socavón así como el socavón así se hacen en un instante un hoyote tremendo y ahí o sea de repente le hablan tus hermanas a doña Eva talía es la única que está en contacto y es la única que apoya de alguna manera pues para todo este gasto enorme y tremendo que es porque imagino que tiene su cuidador ahorita estábamos viendo tiene dos enfermeras vi en Instagram que tiene una cosa especial como para moverla y todo si desafortunadamente mira yo la saqué del asilo del terror de interlomas que saquen a sus personas pero nadie quiso sacar a sus abuelitos todos chiflaron en la loma y todos voltearon para otro lado pues es que les iban a matar el problema a ellos que ojete que fuerte que prefieran ay no ay que se quede que se quede porque además el fiscal del estado de México hizo un oficio pidiendo que avisaran a los familiares que tenían 15 días para sacar a sus a sus ancianos pero nadie quiso yo me acuerdo que estaban bien enojados dijeron Laura Zapata que bárbaro ahí es donde volvemos a lo de mala que vuelven a decir ah no que mala bueno se agarraron de eso para tapar su irresponsabilidad para tapar su incapacidad y para tapar su avaricia que lo único que les importa es tener a personas de la tercera edad para el dinero para el dinero 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 bueno mira yo no pagué la inscripción porque yo era amiga me hice amiga de el dueño yo no pagué la inscripción pero la inscripción es de 800 mil pesos 900 mil pesos en ese asilo del terror que saquen a sus viejitos no si mi amor no mi amor imagínate que yo llegué a pasar el cumpleaños de mi abuela el 10 de enero para el 18 estar con ella y llevé este vino y después me dijeron que hasta alcohólica porque estaba exigiendo el vino claro porque hasta el vino se robaron le robaban todo mi abuela que si por trabajo por alguna razón no hubiera sido no te hubieras dado cuenta yo estuve un año aquí encerrada en esta casa sola porque la persona que tenía de servicio le dije si quieres de quedarse pero no sale porque cuenta como empezó claro que no sale y no entre no señora me tengo que ir porque mi marido váyase y entonces yo muy entretenida aquí cocinando y limpiando lavando ya sabes de Juanita de Lupita y de Chinchita aquí pero llegó en diciembre y yo dije oye yo ya quiero en la mañana en la tarde y en la noche tenía comunicación con la enfermera me mandaba fotografías vamos a ir a la clase tal desayuno tal tiene los signos tal este ¿podrías hablar con tu abuela? si en la noche hablaba con mi abuela pero yo creo que esta ya al final se la tenía amenazada porque cuando llegué yo oye y mi abuela si yo creo que hasta la golpeaba ah claro los maltratan los maltratan bueno fíjate que yo fui a un hice mi monólogo este que tengo en el círculo teatral comercial acuérdense que es en la calle de Veracruz 107 en la colonia Condesa a una cuadrita del parque España olé y ahí estoy haciendo como darle sentido a tu vida o hashtag me duele pero me río ahí estoy a la una de la tarde sábado y domingo voy a irte a ver si entonces tienen que ir a ver esto porque se van a reír quizás echar una lágrima y van a reflexionar pero de que se van contentos se van contentos y luego se pueden quedar a comer muy a gusto nuestra cafetería del teatro del círculo teatral muy bueno que se come muy rico ya tenemos nuevo nuevo este chef no menú nuevo menú ya tenemos nuevas cosas que pueden ir a probar oiga y es un teatro al aire libre por si usted está todavía temer es que mire el sami tis va a ir y me va a pegar el COVID no o el sami tis me va a pegar que la ursuela no 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 le va a pegar nada te amo no entonces bueno ya están invitados pero ¿qué estaba? estábamos hablando del COVID entonces en diciembre en diciembre digo ya quiero ir a abrazar a mi abuela o leerla ya quiero bueno sí entonces tienes que nada más a ti te lo vamos a permitir tienes que hacer un protocolo de venir a encerrarte a una habitación seis días yo me voy y me encierro hago el protocolo que quieran pero quiero ver a mi abuela entonces dije navidad va a haber fiesta de viejitos año nuevo va a haber fiesta de viejitos y aparentemente pues estaba todo muy bien porque les hacían reuniones y yo por los zooms hay muchísimas gracias que divinos son dedicados a los abuelitos yo les agradecía a los del asilo del terror y decía que divinos que bien los trata que maravilla les hacen fiestas vestidos flores organzas que padre que lindos entonces en diciembre digo bueno navidad va a haber fiesta de viejitos año nuevo va a haber fiesta de viejitos el 18 de enero que cumple 103 años voy y le hago yo su fiesta entonces ya todos dedicados a ella y ya invito a los viejitos a celebrar el 10 de enero me interno en el asilo del terror yo voy feliz con mis chocolates mis bombones mis botellas de vino para darles a los viejitos el pastel y llego el 10 domingo 10 me interno abuelita ya estoy aquí dos pisos abajo no puedo salir pero en 6 días me van a hacer la prueba del COVID y ya te voy a ir a abrazar y a besar ah tú estabas en un cuarto diferente al de ella si claro yo tenía que estar en ese cuarto el protocolo era que yo tenía que estar en ese cuarto 15 días o cuánto no 5 o 6 días sin hablar con nadie ni nada nada más habrían para darme el de comer dice perfecto no me importa no la pesadilla que viví llegué el 10 de enero me interné ay que padre me hice la prueba el 11 de enero la enfermera dice ay señora fíjese que acabo de tener un problema mi abuelita se enfermó y mi mamá que me cuida mi niño vas a tener que irse con ella al hospital y yo me tengo que ir ahorita porque yo dije no mi hijita no te puedes ir ahorita perdón yo acabo de llegar y no te puedes ir ahorita no pero es que me tengo y no te vas a ir ahorita regálame yo todavía le digo regálame 24 horas y entrega a mi abuelita sus cosas que entregala y ya después te vas y después aquí te espero con mucho cariño cuando se solucione lo de mi abuelita entonces yo ya empecé a notarla el 11 muy pendeja y me empecé a poner tú me dijiste que podías sí lo que tú quieras lo que tú quieras pero si ya dije ya también dije por favor lo que tú quieras bueno pendeja dijiste y luego se empieza a poner muy pendeja llego el 10 el 11 ya empieza el 12 ya hablo con esos cuates le digo oye está muy pendeja esta cuata qué onda por favor chequen porque el dueño estaba viviendo ahí a dos puertas de mi abuelita y no se enteraba de nada pero entonces le digo por favor se quiere ir no si ya me dijeron pero entonces que está muy rara que porque el abogado que ya le habló un abogado le dije a ver por favor revísenme mi abuela a ver qué onda porque algo está pasando llego el 10 el 11 se pone pendeja el 12 ya me la revisan y me dicen ay Laura es que si tiene unas escaras madre quiero fotografías yo sin poder salir de esa habitación tú soñas adentro yo sí sin poder salir 10, 11, 12, 13, 14 yo el 15 me iban a hacer la prueba y si el 15 no tenía nada ya salía a quedarme con mi abuelita y después me iba a quedar 10 días más entonces este digo por favor 10, 11 el 12 me dicen si tiene unas escaras quiero fotografías para ver de lo que estamos hablando sí, claro o sea yo iba a su cumpleaños y entonces no, bueno no te podemos mandar fotografías porque ya vino la doctora y entonces el parche le pusieron mándame lo que sea me mandan una fotografía nena con un socavón pero de este tamaño sí, sí, sí es que se espantó y entonces yo dije ¿qué? no ya el 12 ya no dormí no pues y entonces pongo en mis redes por favor si alguien sabe el nombre del fiscal del Estado de México y el teléfono dónde lo puedo conseguir y si alguien sabe el nombre del secretario de salud del Estado de México y cómo lo puedo localizar mis fans se movieron me dieron el nombre del fiscal del Estado de México me dieron el nombre del secretario de salud del Estado de México esa noche ya no dormí hice unas cartas les escribí les mandé el mensaje el 13 en la mañana suena mi teléfono señor estamos hablando de la fiscalía que usted le mandó un mensaje al fiscal sí, por favor estoy en eso ¿qué quiere hacer? no sé le dije no sé qué tengo que hacer pero algo tengo que hacer bueno quiere abrir usted una carpeta de investigación si quiero abrir una carpeta de investigación contra quien resulte responsable sí, claro bueno, hicieron un movimiento mandaron a 15 personas los de seguridad los de edificios o sea ¿qué te puedo yo decir? yo dije wow, qué maravilla ¿no? ajá llegaron, pusieron hicieron la investigación de 10 de la mañana a 10 de la noche todos estos personajes de del sistema de del Estado de México ajá y entonces pusieron sellos sellos de que de que ya no tenían actividad pero hay algo misterioso ahí porque yo me acuerdo que yo leí un reporte en el que decían que sí estaban las condiciones estaban insalubres claro pero después mágicamente todo cambió claro ¿quién era el hombre gordo? un hombre gordo que hablaba siempre en las entrevistas en la pareja sentimental de la dueña del lugar el patán este que me tiene amenazada de muerte pero qué pasó entonces con esto que no se vio que sí después ya no entonces vienen ponen los sellos y entonces dicen que de acuerdo al análisis a los análisis que hicieron encontraron medicamentos fuera de este caducos encontré o sea en la cocina apestaba podrido había comida había alimentos podridos había la cocina de donde les daban de comer pero además en esa cocina no hacen la comida ahí sino la comida entraba en bolsas de plástico entra en bolsas de plástico a ese lugar todo insalubre todo sucio o sea sin una camilla sin nada o sea un edificio que fue construido para vender como departamentos pero al papá de estos hombres ¿verdad? de estos hermanos los dueños del asilo del terror ¿no? un día en un viaje de la playa se le ocurrió oye ¿por qué no hacemos un asilo? una casa para ancianos sí entonces es un edificio que no tiene los elevadores suficientes o sea para entrar un elevador la silla de ruedas con una persona y la enfermera así como pero después mi pregunta es ¿qué pasó? ¿por qué el cambio? y entonces sale el supuesto vocero del asilo el que me tiene amenazada de muerte el que me ha visto el que yo veía en televisión que lo entrevistaba el que no los señores soporta es la pareja sentimental de la dueña su madre vive ahí y tienen dinero metido ahí porque eso es un gran negocio ¿ustedes ya vieron la película de descuida yo te cuido? no ahí la tienen que ver la película de descuido yo te cuido que está en netflix es exactamente sobre la mafia de los asilos la mafia de un asilo todo lo que está alrededor sí atrás de lo que uno no ve o sea esto es la mafia del asilo donde se quedan con el dinero de los viejitos donde les roban sus alhajas pero no solamente eso sino que les venden el cuarto como departamento les cobran esta inscripción de ochocientos mil pesos entonces pues nadie se quiere mover porque nadie quiere salir de ahí porque pues no te devuelven tu lana porque ni siquiera te quieren devolver a tu viejito porque en todo este ejercicio se pusieron de acuerdo conmigo la hija de un señor que estuvo ahí de un señor muy poderoso dijo Laura es que qué barbaridad gracias te apoyo qué fuerza tienes es que a mi papá me lo mataron ahí a mi papá en este mismo lugar en el asilo del terror no solamente eso entonces le dije oye pues únete a mí únete a mí después ya dijo no pues es que ya la familia no quiere pues la gente es cobarde y la gente ya no quiere remover no y yo creo que lo que dijiste en un inicio también mucha gente decía no pues me voy a tener que llevar al viejito a mi casa así es eso es lo triste porque también hay que aceptar una cosa que mucha gente adulta mucha gente que tiene sus padres o tiene no sé a lo mejor un hermano que es mucho mayor y tal y lo mandan a estos lugares es como un poco para deshacerte los hijos de Pituca de Foronda están ahí y uno de los hijos de Pituca de Foronda se murió cuando pusieron a uno que era mesero lo pusieron como cuidador y se lo asignaron a él y entonces se le cayó porque además después descubrieron no 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 que el vino corre el vino corre y entra y sale y venga la alegría cuando fue que se dio todo esto una persona de un edificio de ahí al lado salió y dijo no hombre en este lugar siempre hacen fiestas y se emborrachan y dicen este viejo ya no lo aguanto claro tengo los chats donde el dueño o donde la es una mafia dice bueno si que vino podemos meter bueno pueden meter tal vino pero por favor no hagan fiestas en los cuartos de los residentes hay que respetar a los residentes y entonces hacían fiestas y se emborrachaban tengo videos de los enfermeros bailando borrachos ay que cosa tengo los chats del dueño del lugar que se dedica según él crecimiento espiritual que es una basura porque se supone que era mi amigo y no me dio la cara y no se hizo cargo de nada y nunca habló contigo esta persona no bueno si habló al principio ay Laura si vamos a demandarle dije no maestro esto no es un hotel de playa o sea tú es que nosotros no sabíamos como no vas a saber entonces claro que si lo sabe claro que lo sabe pues no te estoy diciendo que tengo los chats donde él da el permiso de que entre el alcohol al asilo del terror oye pero me encantó como la fuiste a sacar todo lo hiciste en vivo te acuerdas por tu Instagram claro y la sacaste pero a ver aquí para entonces ahí el gobierno está involucrado aquí lo protegió sí claro aquí hay tráfico de influencias y hay tráfico de influencias porque los dueños son constructores y han hecho carreteras con el gobierno sí todo tiene todos están coludidos bueno y déjame decirte una cosa y se acercaron a mí los de un edificio que ahorita no me acuerdo no lo tengo en la memoria porque no pensé que íbamos a hablar de esto y entonces me hablaron me dijeron oiga señores que nosotros tenemos un problema también con estos constructores con estos hermanos que los departamentos se inundan llueve llueve adentro se tapan las tuberías se tapan las tuberías se les murieron dos trabajadores porque tenían una pluma vieja y la pluma vieja se cayó y entonces los que estaban en la pluma se murieron pero no pasó nada o sea es la corrupción y hay el tráfico de influencias con decirte que el 10 el 13 abro yo la carpeta de investigación y tuve una cita en Barrientos que se suspendió porque pues no tenían la dirección de la enfermera no te lo juro te lo juro porque el ministerio público ay perdí afortunadamente todo lo tengo respaldado pero el ministerio público ay es que perdí mi teléfono señora con las pruebas con lo que yo le había dado no, no, no eso no puede ser ajá, sí aquí en mi casa el ministerio público hablando con un abogado dijo ay es que la señora Laura Zapata se me hace que ya está de la tercera edad y se le olvidan las cosas ay que desgraciado no, pero espérate y dices idiota debería de entrar o sea yo trabajo con la memoria tengo una memoria maravillosa claro y lo grabé qué bueno lo tengo grabado qué bueno porque no lo dijo delante de mí yo hice mutis y ajá entonces esa es la situación qué barbaridad entonces el fiscal se desdijo porque sale este petulante patán de quinta la pareja sentimental de la dueña del asilo del terror ¿tú pelado? sí que me tienes amenazada tú patán de quinta no es un naco una casa ajá entonces él salió y dijo no sabes con quién te metes pues sí yo no sabía con quién me metía son unos corruptos son unos corruptos pero mira yo he tenido afortunadamente trabajo he tenido mucho trabajo con mi abuela para sacarla adelante de esta de esta desgracia de este bache de esta situación y después ahora con lo de Masterchef y voy a tener voy a cerrar el año con un maravilloso trabajo también pero si yo no resuelvo porque además lo que me dice mi abogado es este ponte a sumar cuantifica cuánto has gastado y haznos la suma para que te paguen no yo no quiero que me paguen yo no estoy haciendo esto por dinero yo quiero que el lugar lo clausuren lo cierren claro y que le quiten y que encuentren a la enfermera asesina y que le quiten su título de enfermería y a todo esto nos decías en un inicio que Talía apoyaba todo esto que dice ella o sea de todo esto ella no quiso entrar porque pues bueno ella cuida su carrera y cuida está muy lejos y ella no quiso entrarle a la polémica pero te dio a ti como que la estafeta no ella no me tiene que dar ninguna estafeta la estafeta la tengo yo no claro porque yo tengo a mi abuela porque yo soy la que mando yo soy la que decido no me estoy preguntando no te vamos a cachetear déjame preguntar cómo pasa si se tonta cómo pasa si se tonta discúlpenlo porque está muy tonta es que estamos aquí en el mero chisme pues qué bueno me da mucho gusto pregunta hasta de idiota te dejas ya estás como de enfermera pendeja es que a ver chula hazme un favor porque estos están haciendo de la boca chiquita ya sé que tú no por las pastillas pero tengo ahí también una pastillita que regalarte unas fachas pero a ver mi reina preciosa unas fachas no unas fachas oye mi amor pero sabes qué en mi cocina en el refrigerador abres ahí tengo una botella de vino este tú entras a la cocina mano izquierda hay un mueblecito arriba hay unas copitas trae por lo menos a este hombre una copa de vino y tú no quieres nada agua bueno a él sí ya me cayó gordo yo ahorita tengo que empezar a tomar por sus preguntas tan pendejas para que se quede callado lo voy a emborracharme oigan yo nada más quiero decirles que estamos a punto a unos casi a unos minutos no podemos extender unos diez minutitos este tenemos unos unos minutitos sí para ya ya estamos en el en el punto en el punto de que terminó el programa pero vamos a corrernos unos segunditos unos minutitos más unos minutitos más pero este bueno yo nada más lo que digo es que la gente por ejemplo cuando te vio pelear con lo de la abuela y que no sé qué oye pues que no pelea con su abuela son unos descastados los que no pelean por su abuela pero entonces la gente dice ¿ves? tiene muy mal humor esa señora claro es como la ven en las telenovelas es muy muy grosera así así pues mira pero chita de valer madre yo me bañé con aceite para que se me resbale me vale madres porque la gente que es empática y la gente que quiere y respeta a sus abuelos claro como yo a la mía están conmigo porque a fin de cuentas porque los que dijeron eso son los seguidores o los amigos de los dueños de los mulas del asilo claro porque a fin de cuentas no estabas defendiendo a tu abuela no estabas defendiendo a tu mamá a todos los que estaban ahí mira déjame decirte una cosa en ese inter se pone de acuerdo me llama por teléfono una chica me dice ay señora bueno me conecta me puedo dar su teléfono le puedo hablar por teléfono porque mi abuelita está en el asilo si como no ese es mi teléfono comunícate conmigo se comunica conmigo Gabriela y entonces me dice ay Laura por favor le dije yo estoy aquí te puedo ayudar en lo que quieras dime en que habitación está tu abuela mi abuela estaba en la 902 mi abuela estaba en la 902 creo que 5 o 6 o 7 o sea a unas cuantas puertas le dije si quieres voy me dice oye es que me acaban de decir ahorita que mi abuelita también tiene una escara y me lo acaba de decir la enfermera no los dueños del asilo esas ay mira que como sabes tanto ay es una reina no yo no quiero pero mira pon tu copa ahí en esa rojita es que tu destino está ponerte borracho si me vio la cara y ve este pues si ve que está muy sugerente no ajá pues sí le meto el platanito le metes el platanito ¿no quieres Laura? no 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 yo no yo es que estoy a dieta por un proyecto ay mira hombre pero déjatela ahí qué detalle me voy a poner que para no manchar no no bueno pero ya le hiciste le hiciste pero dale un traguito para que veas que está muy bueno y está frito y está no vengo a que me borren ay sí vengo a que me borren me encantó oye está buenísimo que uva es ay mira ay bueno tú léele allí oye Laurita ah pues es que es protos con razón y son muy protos sí ok está muy rico no entonces me dice mi abuelita está ahí le digo en qué cuarto no sé qué ah por esto los dueños dicen nadie habla con Laura Zapata porque nos ha venido a voltear de cabeza el asilo pues qué querían que les cantara que les aplaudiera con mi abuela con siete heridas casi a punto de morirse no 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 bueno total de que salgo a caminar en el pasillo porque pues yo no salía estaba ahí en la habitación con mi abuela salgo al pasillo a caminar y entonces veo a una señora divina pero chapeada chapeada de esas así como y me ve y así temerosa como yo encontré a mi abuela miedosa como yo encontré a mi abuela tal vez drogada como yo encontré a mi abuela tal vez golpeada también como yo encontré a mi abuela en el asilo del terror y entonces así y le digo oye mi amor tú eres la la abuelita de fulanita de tal de Gabriel la enfermera no la dejó hablar se abrió el pequeño elevador así con trabajos a jalones y empujones metió la silla y ella se metió así porque así son esos elevadores que hay dos ¿no? un elevador de un piso que tiene 17 pisos como bajan en un desaguisado no no entonces hablo con esta con Gabriel le digo oye creo que vi a tu abuela la vi nerviosa la vi miedosa la vi temerosa la vi como yo encontré a mi abuela así como amenazada después me contó ella que cuando bajó el elevador con la enfermera y su abuelita ahí estaban los dueños ¿qué les dijo Laura Zapata? ¿de qué hablaron con Laura Zapata? no bueno yo así y entonces fíjate que te voy a contar una cosa muy triste dice ya voy a tratar de ir a ver a mi abuela tú ven por ven a verla no me dejaron entrar al cuarto porque yo le dije si quieres es que no me mandan la foto es que si está dormida que si ya la bañaron lo mismo que a mí que si ya la bañaron que si ya le pusieron el parche que si no lo mismo que a mí entonces logró a jalones y empujones que la dejaran que le dieran permiso de entrar ¿no? a ver a su abuela la vio tan deteriorada la vio tan mal llegó con su familia y les dijo vi muy mal a mi abuela ay sí la sacaron un sábado y el lunes la señora estaba muriendo en su casa ah bueno por lo menos fue a su casa y ahí pudieron ahí se aflojó ahí se aflojó y entregó el alma ya estoy en imagínate la tensión imagínate no y esa fue la única persona que me agradeció y que me dijo Laura gracias tengo el tweet el el mensaje Laura muchísimas gracias porque gracias a ti pude ver a mi abuela con vida pero entonces esto sigue operando o sea sigue operando nacido del terror y dicen que son muy felices y ponen a los pobres viejitos a bailar ay que lindo yo soy feliz bueno si son personas que no dependen como mi abuela ¿verdad? o como la abuela de esta señora o como yo vi que había viejos que no estaban tan dependientes se puede amañar ellos pueden hacer sus cosas tal a lo mejor ellos a lo mejor cualquier cosa le pueden hablar al familiar el cuarto este donde están era como dices que esto iba a ser unos departamentos que tienen cocineta o tienen bueno no cocineta pero tenían su refrigerador su despensa su baño su sala su comedorcito y su recámara ah bien ok si 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 pero bueno pues así estuvo pero pero como como está eso de 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 la enfermera o sea la enfermera era de lugar o era externa eh mira la enfermera yo jugué con muchas cosas de enfermeros de cuidadores de ahí es más me mandaban cuando mi abuela se quedó ahí eh iba venía porque mi abuela estaba en una cosa que se llamaba club de día y entonces mi abuela dormía aquí se iba temprano a sus clases y comía ya y me la regresaban cuando yo no tenía hablaba con la famosa Alejandra que hijo de la cachetapa que te cuento y me mandaba personas son gente que no o sea agarran de la calle ay no 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 es una mafia es una mafia es un horror y además sabes que que no no hay una no hay una cosa de humanidad de esas gentes yo les estaba contando que cuando yo hice mi monólogo este fue en un que era Ernie el monólogo lo hice en un como en un convento en algo así que ese lugar eh lo tienen en el último piso lo tienen para para ese asilo y entonces tienen a los a los este viejitos en un lugar para que duerman en otro lugar no sé qué y hay que llevarlos a comer y tal pero yo veía a las enfermeras que agarraban las sillas de ruedas de a dos en dos como diablitos como diablitos en la central de Abasto así así las jalaban así yo me quedé dije pero cómo las jalan así por qué hacen eso muy decepcionada de ese gremio es terrible es muy triste hoy hoy quise les dije a las enfermeras póngale a mi abuela esta divina bata de piqué con su cuellito maravilloso que le traje de España se lo robaron vienen roban maltratan quieren estar sentadas viendo su su teléfono oiga levánteme esto porque no yo no hago servicios dices muy deshumanizado y pensar que a lo mejor la gente adulta diga yo me quiero retirar a un lugar de estos donde voy a pagar sé que voy a gastar pero me van a tratar bien y mira con lo que sale pues sí y mira que no dan la cara y mira coludidos con el gobierno por supuesto y mira en tráfico de influencias y qué pasa con nuestro gobierno claro ay pues ya viste lo que pasa oye no no pasa nada yo sí quisiera que Laura fuera no sé jefa de gobierno o algo así y si no me voy a ir instancias internacionales pues sí claro voy a ir pero a ver pero qué parte del Estado de México es Estado de México Estado de México pero qué municipio es no no es Huizquilucan Huizquilucan ajá Huizquilucan ah pues qué pasó pues está catalogado como uno de los mejores alcaldes más mejores ah bueno sí Enrique Vargas del Villar es el mejor alcalde y es muy amigo mío lo quiero mucho pero también me he peleado con él me dice que eso que eso no está está fuera de su alcance que eso lo tiene que atender el gobierno del Estado el Estado de México y no lo atiende y les pongo Twitter si les y a del mazo y a del mazo le mando recados y le digo si fuera tu abuelita ¿qué harías? ¿verdad? y chiflan en la loma el de seguridad el de salubridad también el de seguridad que es un edificio que no está hecho para eso pues también chiflaron en la loma yo creo que repartieron muy buena lana o bueno pues eso de que han sido socios haciendo haciendo carreteras pues sí hay negocios pues a este cuídamelo ajá exactamente pero lo que quiero decirles a las personas es que si sus familiares tienen algún problema nadie va a dar la cara los van a tildar de locos de borrachos de insurrectos de rebeldes de todo lo que me inculparon a mí por defender a mi abuela oye que tal me acuerdo que Laura sacando a doña Eva y Laura grabando yo ahí estaba en el mitote viendo ahí y todo y las otras grabándote sí no tienen madre las otras sí 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 también hay haciéndose grabándola no tienen no tienen madre dando nombres que no eran los de ellos o sea es una porquería el asilo del terror pero bueno lo bueno es que está aquí que se encuentra bien vi una foto que subiste muy padre de tu abuelita que le pusiste le compraste algo una lámpara que se ven ahí las estrellas porque pues ella está está boca arriba y entonces de repente digo ay mi abuelita pobre algo algo que le proyecte y entonces le compré un juguetito para niños que son estrellitas que feliz cumpleaños que y no sabes lo que se divierte pero además hace ejercicio ocular porque sigue las figuras y le trabaja su cerebro puede hablar en ocasiones conmigo se habla y yo sí la entiendo perfecto y lo único que dice es Laura 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 Zapata Lala y esto yo sé que no lo haces porque estés esperando que te lo paguen de alguna manera pero vas a ver que así va a ser déjame decirte una cosa si mi abuela no hubiera perdido el dinero que le robaron sus otras nietas porque ellas le robaron todo su patrimonio a mi abuela si ese patrimonio de mi abuela lo tuviera aquí no pues aquí estaría pero la dejaron sin un centavo la única que devolvió el dinero su parte que estaba en la masa hereditaria de mi mamá fue Talía pero mira que bueno porque a fin de cuentas se quedó tu abuela con las personas que se tenía que haber quedado se quedó con las que no quiera mi Laura con las que dicen que es mala pero no pero es buena les digo que es buena gente mi zapatilla de cristal es muy un canto y por eso yo creo que te va tan bien además es divertida porque es divertida es jocosa es muy risueña hombre está todo a dar Laura es divertida y fíjate que siempre que le he pedido una entrevista siempre me la me la ha dado ya no le des porque está muy tonto mira yo le pedí no le dio claro buen vino nos dio buen vino la sorté no nos invitó nada no es cierto la sorté te invitó te invitó mucha cosa quien no nos invitó nada no podemos decir no podemos decir no podemos decir no sé quién no te invitó nada siempre te han invitado no 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 pues ya raja rapidísimo porque la gente está preguntando mucho de lo de Masterchef estoy feliz estoy muy contenta y si cocinaba si claro si cocina si cocino pues si no lo comas pues si es de veras no pero es que me ha ido a Cuevas pobrecita muy buena cantante pero me ha ido a Cuevas se le quema el agua a mi ha ido no bueno pobrecita de mi ha ido dentro de todo si tienes que saber si tienes que saber porque si no como no no como te ha sentido me ha ido bien la gente está muy interesada en mi sopa de garbanzo con quién sabe con qué lo puse que la subió al cielo con mis reducciones de me encantan las reducciones agridulces porque me encanta la cocina agridulce no nos ha ido muy bien yo estoy muy contenta oye pero tú desde antes sabías manejar sabías cocinar si pues además todo ese año que estuve aquí sola pues no me cocinaba yo me hacía hacía pasteles si pues sola 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 con tu soledad y que me encanta escribí muchísimo y ahora tú también la gente a lo mejor no lo sepa pero tú nos has representado en otros países cantando y haciendo poesía claro como va eso ahora estoy muy contenta acabo de tener hace como cinco días aquí a las personas de Bellas Artes porque ya estoy editando mi segundo libro de poesía que se llama Pensamiento Ventana y que está padrísimo a mí me encanta ajá y este y lo quiero presentar como presenté el alma que se asoma en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio de las Bellas Artes espero que este gobierno no solamente sea Bellas Artes para los del Camino de la Luz o como se llama esto ah si los de la luz que está que está preso por pedófilo en Estados Unidos y aquí le hicieron caravana lo sombrerearon él dice bueno ha dicho el secretario de cultura de la Ciudad de México que ahorita hay otras prioridades y que la prioridad es la salud pero creo que ante esta pandemia la cultura que la prioridad es la salud pero como yo no veo claro todos los del cáncer no tienen sus medicamentos oye qué tal los niños qué tal una mamá en la cámara de diputados a la pelada esta de Morena y ella dándole la escala estamos llenos de gatos de ratas de mediocres así es pero lo que no han visto es que la cultura nos puede salvar eso es lo más que entre nosotros si aquí entre nos porque mire yo no quiero que me pase lo que a Colosio yo con un chingadazo entiendo o leanme en el Twitter Laura Zapata M o en el Facebook Laura Guadalupe Zapata Miranda o en el Instagram Laura Zapata Oficial entonces ahorita qué proyectos hay nada más fíjate que ahorita tengo el proyecto de mi libro que está precioso ay eso está emocionante todo mi libro es ilustrado por el pintor Eduardo Urbano que este es el de este y de cumpleaños me regaló una pintura esa soy yo esa fue esa de allá la de cumpleaños ahorita les pasa y él y él ilustra mi libro entonces va a ser un libro lleno de poesía y lleno de pintura maravillosa sí entonces estoy contenta y un proyecto que empiezo el 2 de noviembre pero tengo carta de confidencialidad pero es de actuación pero una maravilla es una maravilla de acatriz no puedo decir no puedo decir de qué no puedo decir que ay sí pero de qué te vas a columpiar hay algo haré pelaya pelaya y que con usted que esta pregunta no la hago yo para que no me digan que hago preguntas penderas sí si haces preguntas la gente me dijo cuando les dije yo voy a ir a cazar la zapata y por qué andas de chismoso pues porque les dije porque eres muy chismoso no se hace eso pregúntale una cosa ajá que si es cierto que Robert De Niro te tiró el perro ay claro mira no andaba perdido ay por supuesto ¿y qué le dijiste? ¿por qué no? ¿por qué no? no pues guachumacho mechumí claro claro yo lo conocí en la boda de Talía ¿y qué le dijiste? no mira pues mira digo amor de lejos pues sí es mira de pendejos yo por eso la mía mira cerquita nada de que se me va no 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 aquí aquí al lado mío donde yo la vea tu chulisa tu novia ay sí cerquita 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 porque me preguntaba preguntaba mucho eso la gente es que la gente te quiere mucho y tú has sido que has tenido muchas facetas me acuerdo yo de aquel programa buenísimo mucho gusto que salías mi programa sí tu programa que nocturno sí padrísimo este programa duró nueve meses en el canal de las estrellas y era después del noticiero de Jacobo de Jacobo no ya estaba no ya estaba López Dóriga López Dóriga qué buen programa buen programa verdad el lunes a viernes pero nada más que mis hijos estaban chiquitos yo tenía que entrar muy temprano a grabar el programa a veces no lo terminábamos y me tenía que quedar a hacer algo en vivo y mis hijos muy chicos entonces a los nueve meses aborté pues sí a los nueve meses les dije gracias qué chulos preciosos pero yo tengo hijos y es un compromiso muy importante para mí pues tenemos que volver a venir ¿tenemos que volver a venir? sí tú porque quieres que te sigan emborrachando sí no porque hay muchas cosas que platicar con un hombre hay muchas cosas que platicar sí claro mira por ejemplo mucho arte me gusta entonces habrá que platicar y poetas rapidísimo poetas favoritos bueno Jaime Sabines es mi poeta de cabeza es el mismo no es que muera de amor muero de ti muero de ti amor de amor de ti de urgencia mía de mi piel de ti de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti muero de ti de mí de nuestra muerte amor muero morimos nos morimos amor y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora y escribirnos y hablarnos y morirnos Sabines espero curarme de ti en unos días también voy a curarme de ti en unos días voy a dejar de beberte de fumarte de pensarte es posible me receto tiempo abstinencia soledad si me permite esta mujer que llega a todo y abre todo que me traiga mira mi amor vas por ese pasillo hasta el fondo y si hasta el fondo y en la hay dos puertas en la puerta derecha la abres como pueda y ahí está una bolsa sobre mi cama y ahí hay un folder que tiene algo forrado con con algo morado es un poema es un poema tuyo no es mi próximo libro ah perfecto para que nos lea algo para que les lea algo y con eso nos vamos pero de que quieren que les lea de amor de pasión de te odio de chisme de de qué bueno les leo los títulos y dice y a ver que el público también verdad que el público también también si si que nos diga amor pasión oye pero yo creo que a mi con todo respeto honestamente yo lo he dicho públicamente que a mi no me gusta mucho Octavio Paz en cuanto a poesía se refiere a mi siempre me gustó Jaime Sabines pero Jaime Sabines como era un poeta yo creo que muy cercano a la gente creo que me lo hicieron así como un lado no era este esta intelectual como los de la época es que mira a mi la poesía esta de que el alabastro del sepulcro y que tienes que ir a ver que el alabastro que la tumba a mi no me gusta la poesía rebuscada y bueno pues de repente hay personas que para sentirse cultas o muy acá elevadas pues parece que es la poesía que manejan a mi me gusta la poesía llana clara que de una que de una leída entiendas cepas construyas imágenes que no sea rebuscado fíjate que yo nunca había escuchado mi mamá me llevó muy pequeño a un homenaje de Jaime Salinas en Bellas Artes que fue ya lo último que hizo Jaime ah bueno pero él es muy pequeño si de eso hace de eso hace 15 años cállate mi mamá mi mamá que películas crees que me ponía a los 9 11 años mira mijito ven te voy a poner una película Los Caifanes el lugar sin límites el lugar sin límites el castillo de la pureza o sea me ponía esas cosas que yo no entendía yo decía la Manuela es hombre o mujer yo ya no entendía nada pero después me ayudó porque me gustó pero bueno hablando de la Manuela el Cobos el maestro Cobos el maestro Cobos fíjate que empezamos yo hice cabaret Bill Conant Bien Manu Welcome y entonces él era el maestro de ceremonias y de repente un día cuando cumple 60 años o sea me llega un sobre amarillo oye pero no existe con Rodolfo Rodríguez sí porque ensayamos con Cobos pero era divino porque llegaba perfecto divino y como a medio ensayo ya el chuchulco se le movía no, no usaba chuchulco pero oye pero carajo no salimos del cuarto de ensayos ¿qué pasó? qué divino llevaba su anforita sí iba al baño lo único que había era el salón de baile grande largo para ensayar y el baño y entonces llevaba su anforita levantaba la tapa del baño y ahí la ponía y entonces iba mucho al baño ¿no? y entonces pues ya después ya estaba Jarra adorado era un rey ay no lo más divertido era un adorado el maestro Ripstein me contó en una entrevista que ese papel antes de ofrecérselo a Cobo el de la Manuela público se lo habían ofrecido a Resortes y que Resortes se super enojó y que le dijo ¿cómo se atreve a ofrecerme un papel de un homosexual? está usted loco que le dijo así a Ripstein que divino y que se lo dio a Cobos a Cobo ¿no? es Cobo y él lo hizo sensacional no la Manuela es no pues genial entonces de repente llegan el correo porque todavía era correo no había DHL y nada entonces un sobre amarillo lo abro y entonces era Cobo desnudo totalmente desnudo con un frutero ay Laura no hagas pausas dices con un joder ay Laura no me dejes jamás así ay Laura con un frutero con un frutero lleno de manzanas plátanos peras así papá que le tapaba el sexo ajá dijo ¿quién hace eso? mi querida Laura en mis 60 años te amo te adoro que divino eso era un encanto un rey que estrellas yo siempre le he dicho a Rosita que envidio esa buena época que les tocó a todos ustedes de cine de teatro ay si no te hagas ese mi amor oye eres una reina yo les voy a decir una cosa que yo en la casa yo en la casa yo ya no sé ni dónde está nada Hermi es la que sabe dónde está todo Hermi qué bárbara no tienes un doble todos queremos a Hermi mira a ver bueno por ejemplo aquí se abrió a ver esta poesía está ilustrada por esto y esta poesía se llama hombre incompleto a ver ok ¿quieren esa? a ver les digo a ver o la que tú quieras bueno hombre incompleto tres títulos dinos hombre incompleto a ver venga Torera hombre incompleto que te falta el alma que no puedes gozar ningún momento que coleccionas nombres rostros caras gestos olores distintos todo sobrepuesto que eres incapaz de tocar mi cuerpo con el tuyo erguido y tu pensamiento en otros momentos con otros recuerdos de los que huiste también en su tiempo incapacidad de tener plenitud vaya ni en el sexo y ya entrando y ya entrando en cuentos nunca imaginarse en amor contigo menos en profundo eres incompleto y también inepto y eres asesino matas a mujeres románticamente fachada viril de esas construidas porque no disfrutas ni tienes adentros porque eres promiscuo según tú muy hombre eres abusivo eres enemigo pero de ti mismo y ya no te quiero y ya no te quiero más tiempo conmigo fuera de mi vida ahora yo te digo fuera que te vayas quiero uno completo pero también eso tiene una carga mi querida Laura de literatura erótica o sea también lo podemos catalogar así a ver mira quieres este sobreviviente a ver sobreviviente me he querido mezclar con tus huesos con tu carne con tu semen con tu sangre y esto lo puedo lograr en el encuentro incansable de los cuerpos lo tangible lo visible lo corriente no por tener calidad sino lo sobreviviente bien lo dice la palabra sobreviviente sobre nuestra realidad no la tuya personal la que se quiere mezclar con lo que quiero encontrar y se me escapa al encuentro lo que está dentro de ti lo que sobrevivirá de lo que puedo adorar si este cariño no muere y si muere es porque no enseñaste el pensamiento la intención no adelantó el amor en lo naciente en el continuo en el atente en el seguro y anclar por mi miedo y por el tuyo yo te pido retomar el que me quiera mezclar con tu cuerpo con tu sangre con tus huesos con tu hambre de prolongar los momentos tan efímeros pequeños esos tuyos esos nuestros los que fueron y serán los que la mente creó que no sean ilusión con la que termina el tiempo y se lleva el vendaval yo si me quiero quedar con lo que a pesar tuyo a pesar mío y así en contra del nuestro llamaré sobreviviente pero yo creo que también yo leyendo la poesía de Sabines entiendo muchas cosas de como es Sabines porque muchas de las cosas que él vivió las vemos plasmadas ahí ahorita ya te estoy entendiendo muchas cosas de Laura Zapata bueno pues creo que todo el que hace poesía o que hace una canción y esto cuando saldrá tiene que ver con lo de uno esto tiene que salir ya a tu alma amenaza ego pero esto dijiste salida clausurada para cuando tenemos que ya ya tiene que ser este año ok si hay una lectura o algo así nos invitas todo pues tiene que haberlo he dejado seguir en la obra lo que tú eres oigan ya ahora si nos pasamos media hora más yo les agradezco muchísimo que bueno porque estuvo padrísimo hoy el chisme estuvo muy bueno la poesía estuvo más mejor y nuestra invitada estuvo requete mejor y este pido perdón porque pues a mí ya ve que está muy tonto pero no importa no leí el manual una pecata minuta que tenemos aquí una pecata minuta 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 además porque está chiquito está chiquito así compactito mi Laurita un placer de verdad que fue maravilloso que nos hayas dejado venir a tu casa estar aquí contigo con mucho gusto para mí bueno yo además la quiero la quiero mucho nos hemos ido de borrachera nos hemos ido a cenar muy a gusto hemos reído mucho este ay que padre yo nada más quiero decir algo rapidísimo que nunca se lo he dicho a ningún invitado ahora que y mira la hora que hemos tenido las invitadas y ahí luego uno le está diciendo cosas usted es muy muy guapa ¿no? gracias pero la belleza que usted tiene con esa inteligencia va a ser eterna que lindo entonces ahí ahí lo tiene gracias muy bien gracias precioso acuse poeta que bonito saque un churro de mota no es cierto no pero es de verdad lo digo lo digo a la hora de todo corazón y es verdad oye este mira en mi baño llegas hay una cajita oye ya me echo otra no sí échate otra podrías dar tus redes tus redes otra vez Laura por favor cómo no mi twitter es laurazapata laurazapata m ajá mi instagram es laurazapata oficial y se van a reír de mí ¿por qué? porque la primer red que hice fue el facebook ajá y entonces a mí me dijeron ponga su nombre señora y entonces yo puse Laura Guadalupe Zapata Miranda ese es mi facebook muy bien bueno este señor Samitis puede decir su a mí no me sigan no me sigan cállate Samitis con seta principio y seta al final público ahí está y nada más rapidísimo acuérdense mi comercial el 28 de octubre el 28 de octubre vamos a estar en el restaurante bar el 33 haciendo nuestro show de stand up no es como estos shows tontos que hacen los ah no es más tonto humor inteligente humor inteligente ay por favor ahí los espero el 28 de octubre dijo algo tu público de las poesías o no si que les encantó y que para cuando el libro ah bueno antes de que se acabe este año yo de rápido mis redes en Gandhi ahí está muy bien yo rápidamente les doy mis redes es en instagram pelayo rosita y en el twitter y facebook soy rosita pelayo muy sencillo y muy fácil ahí escríbanme escríbanme el chisme y no se les olvide suscríbanse círculo teatral por favor en la condesa sábado calle veracruz ciento siete este a la una de la tarde sábado y domingo ahí los espero pelaya te quiero ah yo también un placer de verdad que un placer muchas gracias gracias a ustedes que nos aguantaron más tiempo todavía y comparta mucho para que esto siga generando monetizando nosotros poder seguir haciendo este programa ay que padre para que se pueda comprar una casita ya decente una casita decente no que ahí vivo en el fobiste público no 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 hay que crecer bueno adiós y y Gracias por ver el video.